En una noche tan fea como esta, cualquiera de las enfermas podría ganar, ser coronada, mis orianadas, en una noche tan fea como esta. Las palabras a la orianada del año. Yo no me imaginaba esto. Yo no me emocionaba representar a mi país. ¡Woo! ¡Qué malos ladros! ¡Woo! ¡Ya, espera! ¡Bueno, ¿qué pasa? ¡Bueno, la prescripción es mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué cerró la corona? ¿Por qué cerró la corona? ¡Colando, hola! ¡Somos los reyes, gracios! ¡Oh! ¡Qué pasa!